Estamos acomodándonos y recorriendo un poco el barrio donde aparece esta madrugada el cuerpo de este joven, aún no identificado, por lo menos no es información que tengamos todavía a mano. En este lugar, sobre la calle, en medio de la calle, en una situación, en una secuencia que describen los propios vecinos que involucra a un auto, presuntamente, los amigos, podríamos pensar, de este joven de 20 años que dejan en la calle en el momento en que empiezan, a lo largo de toda esta cuadra donde nosotros estamos ahora, es Rivera Indarte y 3 de febrero, a lo largo de toda la cuadra empiezan a tocar bocina, a tocar bocina, a una ambulancia que evidentemente se cruza, que iba adelante, el auto detrás tocando bocina, en un momento una maniobra y terminan abriendo las puertas y bajando el cuerpo de este joven hasta donde entendemos, hasta lo que cuentan los vecinos que empezaron a asomarse con el griterío y demás, este joven ya sin vida. Por eso queda acá el cuerpo, a pesar de que la ambulancia permaneció en el lugar, empezaron a llegar patrulleros, esto es Villasarmiento Morón. Ustedes hablaban al principio de esta presentación de qué hará el municipio, y vos sabés que un dato que me aportaban, y ahora en un ratito vamos a estar en esta zona de boliches que queda acá muy cerquita, 7, 8 cuadras, que es justamente la avenida Perón, la que divide las localidades, la que divide los partidos, y entonces tenés Morón, pero también tenés la matanza en una avenida repleta de boliches, que no entiende de jurisdicciones, porque la dinámica de la violencia, la salida de los boliches o en la previa, tiene que ver con que, más allá de que estés de un lado o del otro, la situación es la misma, la inseguridad y la problemática, sobre todo, es la misma. ¿Qué pasó acá? Bueno, la cuestión de fondo todavía no se sabe, lo que sí parece tenerse claro, y esto tiene que ver con lo que yo les adelantaba, de partes y avisos, alertas policiales que llegan tanto al 911 como a la central de monitoreo de Morón, que detecta, a las 7 menos cuarto de la mañana en Perón y Solier, la zona y el momento de salida de los boliches, esta pelea, esta gresca entre dos grupitos, y detectan las cámaras del domo, que en ese enfrentamiento hay alguien malherido, al que golpean salvajemente, y alguien que se supone y describe el parte, reacciona como defendiendo a uno de su grupo o su amigo con un arma. Entonces, la secuencia, y pensemos que tenemos acá nomás, el hospital Posadas, entonces, no es que no había un hospital cerca, ¿cómo era la vuelta para cruzarse una ambulancia en medio de la desesperación, seguramente, con un chico malherido, y dejarlo en el asfalto? Entendemos, inmediatamente ya después los médicos supieron, ya muerto, ya sin vida, bueno, es lo que ahora deberá establecer una investigación policial que excede la violencia o la gresca entre dos banditas, y que ahora estamos hablando de un desenlace trágico, ¿no? Sí, absolutamente, bueno, ya está confirmado que lo mataron de un tiro en la cabeza, ¿hay personas que pudieron ver algo, vale? ¿Hay testigos, no sé si directos o indirectos, gente que tal vez escuchó algo de sus casas? Bueno, acá lo que tenemos, esta parte de la cobertura, por eso te digo, me parece que lo central, y en un ratito, en cuanto terminemos esta salida, nos vamos a ir a donde arranca todo, porque acá termina. Apenas llegamos, estaba el operativo policial, los vecinos, que decían el griterío que escucharon, se despiertan, imagínate que estamos en la semana, digo, es época de despedidas, de fiestas, de fin de año y demás, pero para la gente común, que en el día... Claro, entonces muchos estaban quizás desayunando y escuchan el griterío. Acá, en la esquina, hay una remisería, no quieren hablar a cámara, pero me contaban los choferes, los remiseros, que ellos estaban en el momento, o sea que sí son testigos de este tramo final de la historia, y lo que cuentan es esto que yo les describía, es decir, lo que cuentan es que ellos estaban trabajando, esperando su viaje, que escuchan bocinas, 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 que pasa una ambulancia, que ven un auto, ellos lo describen como gris, en el parte policial aparece un auto blanco, una vecina me hablaba de un auto negro, así que allí no podemos dar crédito certero, sino ajustarnos a las imágenes concretas que aparecen en los videos que ya tiene en sus manos, por supuesto, la investigación policial. Ahora bien, lo que describen es esto, esta secuencia a lo largo de la cuadra donde nosotros estamos, en donde un auto persigue, de algún modo, o toca bocina a una ambulancia, que finalmente, de qué manera logran que se detenga, porque quizás la ambulancia podía o estar volviendo a servicio, o yendo a asistir a alguien más. Bueno, finalmente se queda en el lugar porque le dejan a el joven este, ya sin vida, acá, sobre la vereda. Hace un ratito se lo llevaron, nosotros cuando llegamos hace media hora estaba todavía el operativo, y estaban llevándose el cuerpo, estaba todavía en, estaba el fiscal, se hizo presente el fiscal, y estaba todavía el cuerpo tendido en el asfalto. Se lo llevaron hace media hora, debe estar llegando recién a la morgue probablemente para después seguir haciendo las pericias correspondientes, pero tenían que esperar, claro, la llegada de un fiscal que llegó al lugar y se fueron hace un ratito nada más.